hola amigos de orientador móvil vamos a manejar hoy una aplicación bastante divertida y muy muy fácil de manejar el cual permite generar o cambiar los textos o las fuentes en whatsapp en unos pequeños pasos damos la bienvenida y comencemos para poder utilizar de forma muy creativa nuestro whatsapp lo primero lo que vamos a hacer es dirigirnos a la play store en google y descargar lo que es está y test el cual pues sencillamente le damos instalar y esperamos a que está estando instalado disponible en nuestro dispositivo sencillamente vamos a darle abrir y acá pues el sistema porque está manejando android 7 nos pide algunos permisos de accesibilidad y se los vamos a otorgar bueno ya después de haber habilitado todos los permisos vamos a encontrar más de 90 fuentes disponibles para poderlo compartir en las diferentes aplicaciones que tengamos instaladas o viene de forma predeterminada en whatsapp vamos a escoger un texto que ya hemos escrito vamos a pegar y acá dice julián cómo estás y pues vamos a escoger la fuente que más nos llame la atención en este caso pues vamos a escoger esta y como se dan cuenta acá el sistema me permite compartirla en las diferentes a que tenga instaladas como en whatsapp también entonces vamos a compartirla en whatsapp vamos acá a enviársela a nuestro amigo julián y ya que hemos hecho algunas pruebas ahí como nos damos cuenta mire está nuestro amigo julián los dos julianes enviando los mensajes y se ve que de forma muy divertida y de una manera mucho más simple podemos enviar mensajes y llamar mucho más la atención a la hora de generar texto por medio de whatsapp otra de las ventajas de este aplicativo es que a medida que yo vaya escribiendo me permite poner o activar de forma o por defecto algunos de las fuentes en este caso la fuente que yo haya generado de forma predeterminada como se dan cuenta envía de forma chitosamente y se es supremamente bueno amigos espero que este vídeo tutorial les haya gustado sin antes dejarle una recomendación recuerden que para que le funcione a la otra persona procuren recomendarle también descargar la app para que tenga mejor compatibilidad a la hora de tener esas fuentes disponibles que son más de 90 bueno amigos recuerden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla no siento más chao hasta una próxima